¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues bienvenidos sean todos ustedes a la serie 11. Esta semana, la semana de verano, vamos a poder conseguir el Porsche 550 Spyder, que es un auto de 1955, de hecho toda la temporada, toda esta semana, está ambientada en autos de antes de 1970. Les recuerdo que haciendo desafíos y consiguiendo puntos durante todas estas próximas cuatro semanas, van a poder conseguir tanto el BMW M4 de 2021 o el Mercedes-Benz 300 SLR, que es precisamente el auto que cuesta en la tienda 143 millones de créditos. Así que si quieren conseguirlo con desafíos, van a tener que conseguir un total de 160 puntos en toda la serie, es decir, tanto verano, otoño, invierno y primavera. Recuerden que yo en este tipo de videos únicamente les ayudo con los desafíos en los que posiblemente necesiten ayuda, como por ejemplo el hashtag Forzaton, las acrobacias o la cacería del tesoro. Los desafíos como la prueba, el laboratorio de eventos o los campeonatos dependen más de su habilidad al momento de ganar que de mis consejos. Pero, no se preocupen, hoy tengo un pequeño bonus acerca de la prueba que podría ayudarles. Primero que nada, vamos a comenzar con el hashtag Forzaton de esta semana. El hashtag Forzaton de esta semana nos pide que conduzcamos el Jaguar E-Type, este Jaguar clásico que tenemos que comprar, si no me equivoco, está en el Auto Show. Y muy, muy importante, les recomiendo para que evite que se les buguee, porque a mucha gente se le está bugueando los Forzaton. Primero sacar a pasear el Jaguar E-Type en stock, totalmente en stock, sin modificación alguna. Si no lo tienes en stock, te recomiendo que le quites las mejoras al que tienes o que compres uno nuevo. Una vez que lo saques a pasear, muy importante, tienes que sacarlo, ponértelo y pasearlo, aunque sea un poquito, avanzar tantitos metros. Lo siguiente que tenemos que hacer es ganar una carrera de asfalto. Las carreras de asfalto son estas carreras azules que podemos encontrar gracias al Festival Horizon Apex. Lo único que tenemos que hacer es ganar una carrera de asfalto, ya sea de circuito o de punto a punto con este Jaguar E-Type. No te preocupes si se te está complicando, puedes bajar la dificultad y ganar la carrera con mayor facilidad. Una vez que hayas ganado la carrera, tendremos que volver a entrar en otro tipo de carrera, otra carrera, no importa si es la misma o si es diferente, pero muy importante, tenemos que conseguir 10 habilidades de carrera limpia. ¿Cómo se consiguen estas habilidades? Lo único que tienes que hacer es entrar a una carrera y jugar básicamente sin chocar, ya sea con las curvas, con objetos o con autos. Muy importante. Mientras menos accidentes tengas en tu carrera, choques con otros autos o en las curvas, mayores serán las habilidades de carrera limpia que te van a dar. Yo en una sola carrera conseguí las 10 habilidades de carrera limpia, pero en dado caso de que tú no los consigas en una sola carrera, puedes entrar a otra y volver a hacer lo mismo, jugar pero sin chocar con otros personajes u otros objetos. Una vez que tengas este desafío, pasemos con el último que es un poco más complicado. Muy importante, a partir del segundo desafío ya puedes modificar tu auto, por si se te empiezan a complicar las cosas, claro, y en este caso, por ejemplo, podría servirte mucho modificarlo. Lo que nos pide es que consigamos 9 estrellas en radares de velocidad, en zonas de velocidad. No importa cuál zona de velocidad, necesitas 9 estrellas, lo cual nos indica que puedes conseguir de una en una, de dos en dos o de tres en tres. Puede ser la misma, pueden ser diferentes zonas de velocidad, pero en total necesitas 9 estrellas con este auto. Yo hice de una en una porque lo hice todo en stock, pero obviamente ustedes lo pueden hacer mejorando el auto y más rápido. Una vez que termines con el hashtag Forsaton, y si tienes suficientes puntos de la tienda del Forsaton, puedes ir a revisar qué hay esta semana. Entre algunos de los autos más interesantes es el Ferrari 250 del 57, o el Lamborghini Miura P400, que es, a mi parecer, personalmente, el auto clásico del Lamborghini más bonito que existe. Recuerden que, como siempre, los desafíos diarios van a estar al final del video. Muy bien, jóvenes, ahora vayamos con las acrobacias, que de hecho están un poco enredosas, pero cuando le hayas el estilo, es bastante fácil completarlas. Ambas acrobacias nos pide que hagamos estas acrobacias respectivamente con un auto de clase C600 de la década de antes de 1970. Es decir, si tienes un auto modificado bueno que ya tengas de clase C600 de la década de antes de 1970, puedes hacer ambas acrobacias con el mismo auto. En mi caso, no, no lo hice con el mismo auto, las dos acrobacias, pero el primer auto que utilicé, de hecho, estaba en stock, así que va a ser bastante sencillo para ustedes. La señal de peligro nos pide que hagamos 250 metros en un auto de clase C de la década de antes de 1970. Para esto, primero tienes que irte a filtrar tus autos por clase C y después clasificarlos según año. Podrás encontrar autos de 1970 para abajo si los clasificas por año. Obviamente puedes elegir el que tú quieras, pero en mi caso yo utilicé este Impala de aquí, que me funcionó muy bien. Creo que es un Impala, la verdad es que no estoy seguro, no recuerdo muy bien, pero me funcionó bastante bien y, de hecho, en el primer intento logré hacer más de 250 metros. De hecho, si no me equivoco, hice alrededor de 300 metros, que es incluso más de lo que pide. Obviamente agarré bastante distancia, como pueden estar observando en el clip, en la repetición, pero incluso con este auto que no estaba modificado, pude lograrlo. Lo único que estuve revisando es que fuera un auto con buena velocidad para agarrar bastante velocidad de distancia y al momento de lanzarme también alcanzar una distancia mayor. Les repito, el auto estaba en stock, así que bastante sencillo. La acrobacia que sí se me complicó fue la nueva zona de velocidad que está temporalmente en esta semana, que es la de carrera por el río. Nos pide que hagamos 132 kilómetros por hora en la zona de velocidad con las mismas restricciones de antes. Lo intenté con el mismo auto pensando que iba a ser rápido, porque pues es un auto rápido para ser un auto de esa clase y de esa década, pero a decir verdad, no pude y me estaba costando demasiado trabajo. Aunque yo lo lograra, sentí que va a ser muy difícil para algunos de ustedes. Así que decidí irme por algo más sencillo y en esta ocasión agarré este bocho de aquí, que de hecho está modificado con un tuneo de nuestro amigo Equinox. Les voy a dejar por aquí el tuneo y para los que no sepan cómo poner el tuneo una vez que ya le hayan tomado captura o copien el código, tienen que irse aquí a donde buscan ajustes de tuneo, le dan a buscar o búsqueda personalizada y aquí mismo van a aparecer un pequeño apartado para escribir el código. El código ya se los pasé, igual se los puedo volver a pasar, pero con este auto, a decir verdad, fue bastante, bastante sencillo. De los cinco intentos que me tomó con el primer auto a este, que me tomó en realidad dos intentos, si no me equivoco, fue bastante sencillo. Está modificado a clase C600, es decir, clase tope, y entra en la década de antes de 1970. Así que después de esto, creo que puede ser bastante sencillo, únicamente con este auto y con este tuneo. Muchísimas gracias, por cierto, a Equinox. Ahora vayamos rápidamente con la cacería del tesoro, dame esos cinco. La cacería del tesoro nos empieza a platicar o nos empieza a decir la pista que tenemos que sacar o tomar cinco para conducir como si fuera 1932, si no me equivoco, el año. En fin, aquí lo que tenemos que hacer está explícitamente puesto con la imagen de la cacería del tesoro. Tenemos que ponernos el Ford Five Deluxe Coupé, creo que se llama, no estoy muy seguro cómo se llama en realidad, pero es el último auto de Ford, el más viejito que tenemos, de 1932 precisamente. No se vayan a confundir con el Deluxe Coupé normal, tiene que ser el Five Window Deluxe Coupé, creo que se llama. Honestamente no recuerdo el nombre exacto, pero tiene que ser con ese. Y no, creo que no vale este desafío con el auto que te regalan con el control edición especial de Forza. Ok, ahora, una vez que se hayan puesto este auto, lo que tienen que hacer exactamente, no sé muy bien, no les voy a mentir, no sé muy bien qué es lo que hice, pero si no me equivoco, creo que tienes que conducir alrededor de cinco kilómetros con este auto. Precisamente como dice aquí, cinco, el auto se llama Five, entonces creo que tienen que conducir cinco kilómetros. Se los digo porque yo estuve conduciendo un buen rato, pasé por zonas de peligro, pasé por radares de velocidad, pasé por algunos lugares, por ejemplo, que salen en la imagen, y fue hasta el final que me di por vencido, hice viaje rápido, dije, es que no sé qué está pasando, no me daba la cacería, no me daba la pista del cofre del tesoro. Fue hasta el final que hice viaje rápido, que aparecí y avancé tantito, un poco, la verdad es que no fue mucho, y me pareció que había resuelto la pista del cofre del tesoro. Honestamente, no sé qué hice, pero ustedes pueden intentar eso, conducir durante cinco kilómetros, igual pueden conducir por aquí por donde yo estuve, que fue la autopista de México, después de conducir por un rato, hagan viaje rápido, no sé, repitan lo mismo que yo hice, porque honestamente no sé qué fue lo que hice. Pero al final, cuando descubrí la pista del cofre del tesoro, me mandó directamente a la ubicación del volcán, y de hecho, si nos vamos aquí a la lista de reproducción, podemos ver que el cofre del tesoro está justamente enfrente, de donde estaría la antena en el volcán. Justamente ahí, jóvenes, es donde tenemos que buscar, me fui directamente, viajé rápido al volcán, y por donde más o menos tenía entendido que teníamos que buscar, fue donde estaba el cofre, lo destruimos, y tenemos ya completado el desafío. El último desafío nos pide que fotografiemos el Morris Minor 1000 de 1953 en Ekbalam. Lo único que tenemos que hacer es ponernos este auto, muy importante, tiene que ser el Morris Minor 1000 original, creo que no vale con la edición Forza, así que tengan mucho cuidado con eso. Después de que se hayan puesto el Morris Minor 1000, tienen que ir a Ekbalam, que está ubicado en la parte de abajo del mapa, es básicamente por aquí, donde están estas pirámides en la selva. Y lo único que tenemos que hacer una vez estando ahí, con el mismo auto, es tomar una fotografía, y nos habrá contado el desafío. Rápidamente vayamos con los desafíos diarios. El primer desafío, diversión limpia, nos pide que obtengamos tres habilidades de carrera limpia en una Road Race. Honestamente, si hiciste el hashtag Forzaton primero, y conseguiste las 10 habilidades de carrera limpia con el Jaguar, ya tendrás este desafío, así que no va a ser tan difícil. El siguiente desafío, Victoria Elegante, nos pide que ganemos una carrera de aceleración en un auto de categoría de clásicos raros. Para esto, primero te recomiendo que vayas a tus autos y los clasifiques, los filtres con Y, los filtres por clásicos raros. Elige el que tú quieras, y después vea una carrera de aceleración, que son las que están, por ejemplo, en el Festival Principal o en Teotihuacán. Gana una carrera de aceleración, si se te complica, no olvides que puedes bajar la dificultad sin ningún problema, y tendrás el desafío. El siguiente desafío, Animal Crossing, nos pide que obtengamos dos estrellas en Trailblazers en cualquier Mustang. Para esto, ponte cualquier Mustang, no importa cuál, el que tú quieras, un Mustang que tengas por ahí guardado, y obtén dos estrellas en Trailblazers. No nos indica ningún Trailblazer en específico, así que tú puedes ir a cualquier Trailblazer, el que tú quieras, el que se te haga más fácil, consigue únicamente dos estrellas en cualquier Mustang, y tendrás el desafío. El siguiente desafío, mi precioso, nos pide que obtengamos una foto de cualquier vehículo. Lo bastante explícito, la verdad, toma una foto de cualquier auto. El siguiente desafío, idóneo, nos pide que ganemos una carrera callejera en un auto Roads & Customs. Para esto, primero filtra tus autos por Roads & Customs, con la Y puedes filtrar tus autos, elige el que tú quieras, y gana una carrera callejera. De nuevo, si se te dificulta, puedes bajar la dificultad para que sea aún más sencillo. El siguiente desafío, perfección, nos pide que alcancemos un total de 483 kilómetros por hora, a través de las cámaras de velocidad al volante de un clásico de culto. Para esto, primero elige tus autos, filtralos por clásicos de culto, elige el que tú quieras, y pasa a través de cámaras de radares de velocidad. Ahora, lo importante aquí, es que tienes que conseguir un total de 483 kilómetros por hora. Aquí explícitamente nos dice un total. No tienes que alcanzar 483 kilómetros por hora en una sola tirada. Puedes conseguir, por ejemplo, 100 kilómetros en el primer radar, 100 kilómetros en el otro radar, 130 kilómetros en el siguiente radar, y así hasta que en total consigas 483 kilómetros por hora. Así es un poco más entendible, más fácil, y así no hay problema. Y el último desafío, racha ganadora, nos pide que eliminemos a tres oponentes en el eliminador. Bastante explícito, tienes que jugar el eliminador, y eliminar a tres personas. Para esto, bueno, si no sabes jugar el eliminador, tienes que meterte y desafiar a alguien a un mano a mano, ganarle una carrera, y pues con eso, ganarle básicamente significa eliminarlo. Solamente tienes que eliminar a tres oponentes. No nos dice que sea en la misma partida, así que puedes eliminar a uno por partida, si se te dificulta, y con eso tendrás el desafío. Un pequeño bonus para la gente que quiera hacer la prueba, la prueba de esta semana, y si no me equivoco, las pruebas de las siguientes semanas también, van a ser con autos en stock, lo que quiere decir que tanto tú, como tus aliados en equipo, y los Drivatars en Invencible, van a tener el mismo auto en stock. Así que no va a haber gente diciendo que, pues hay quien tiene los autos modificados, y esto vuelve más complicado ganar, etcétera, etcétera. No, es más sencillo en realidad. Eso sí, el primer auto con el que vamos a correr, es el Mini Cooper S original, y ese auto en sí no es muy rápido. Puede que se les complique la conducción, pero recuerden que todos sus aliados, todo su equipo, va a llevar el mismo auto. Traten de no chocar con ellos, porque es bastante inestable a la hora de chocar este Mini Cooper, y después de eso, ya podrían tener una posibilidad de ganar. Después de hacer los desafíos que vieron en este video, posiblemente necesiten seguir haciendo desafíos, como por ejemplo, los rivales, los campeonatos, la prueba, o algunos otros. Una vez que consigan un total de 20 puntos en esta semana, tendrás el Porsche 550 Spider, que lamentablemente no es un auto nuevo para la saga de Forza, es un auto que ya teníamos en anteriores entregas de Forza Horizon, simplemente ha regresado aquí a Forza Horizon 5, que no lo teníamos antes, y ahora sí lo tenemos, pero como les digo, no es un auto totalmente nuevo que nunca hayamos visto, así que puede que a algunos no les llame mucho la atención. No tengo mucho que decir acerca de este Porsche, la verdad es que creo que es del mismo año que el Mercedes-Benz 300 SLR, que se puede conseguir esta semana, bueno, esta serie, 1955, si no me equivoco, es el año de este auto. A decir verdad, me impresiona el hecho de que esos autos, en ese entonces, de esta categoría, sean bastante rápidos, para ser del año del que eran. Aunque sí que es cierto que es un poco raro que nos den un auto que no tiene techo en la temporada de lluvias, porque a mí me tocó probarlo y conducirlo, justamente en medio de una lluvia, dije, qué mala onda por mi personaje que se va a mojar con un auto que le acaban de regalar en la temporada de lluvias que no tiene techo. La verdad es que más allá de eso, no tengo nada más que decir, porque ya saben que yo no soy muy fanático de los autos clásicos. Es bueno, es bonito, es técnicamente barato, porque lo consigues con desafíos y no te pide tantos puntos. Pero recuerden que si consiguen aún más puntos, van a poder conseguir el BMW M4 o, en algunas semanas más, el Mercedes-Benz 300 SLR, que cuesta 143 millones de créditos en el Auto Show. Si quieren conseguir más puntos, les recomiendo hacer la prueba y la historia de hecho en México que acaba de salir esta semana, que les va a dar un total de 12 puntos con la historia y 10 puntos con la prueba. Eso ya son suficientes puntos para que consigan tanto el Porsche, como en un futuro el BMW M4. Así que nada jóvenes, yo los voy a dejar hasta aquí, espero que el video les haya servido sobre todas las cosas. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse, considerar hacerse miembros del canal, o dejar un super gracias en el corazón, gracias de aquí abajo. Ya se lo saben jóvenes, cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra.